Tierra, aire, agua, un planeta Llora por tu tierra seca Llora por tu aire contemporáneo Llora por tu agua sin vida Solo amando el lugar donde naciste Podrás crear sueños decorados con sangre nueva Que repoblará con semillas esta estética Que repoblará con semillas esta estética ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!